¿Qué pasa con el gobierno de Macri? De esa escandalosa sesión donde cambiemos con el quórum y los votos que le dieron muchos de los que hoy son parte del Frente de Todos, aprobaron el robo a los jubilados. Recordemos en aquel momento con esa reforma previsional que argumentaban iba a generar un ahorro de 100.000 millones de pesos, votaron una ley tirando toneladas y toneladas de balas con más de mil gendarmes que puso la Ministra Bullrich para reprimir a los miles y miles que nos movilizamos aquí en los alrededores del Congreso. Seguramente todos recordarán esa imagen de un jubilado solo caminando mientras le disparaban los policías motorizados. Entonces, ¿qué nos vienen a hablar de que defienden a los jubilados? Por favor, qué hipocresía que tiene cambiemos venir a hablar de que defienden a los jubilados. 25% de poder adquisitivo perdieron los jubilados bajo el gobierno de Macri. Y son unos caraduras venir a decir que defienden a los jubilados. Pero parece, Presidente, que para las clases dominantes y sus partidos, acá el problema son los jubilados, los que trabajaron toda su vida. Porque esa fórmula que se aprobó en aquel momento, planteaba, el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Porque se disparó la inflación, lo opuesto a lo que apostaba cambiemos. Entonces, por primera vez después de muchos años, en el primer semestre del 2020, los jubilados y las jubiladas iban a tener quizás una mejora con respecto a la inflación. Un 29% aproximadamente en el primer semestre del 2020 para todos los jubilados de aumento. Pero, ¿qué dijo el Ministro Guzmán? El Ministro Guzmán dijo que la actual movilidad generaba inflación. Sí, señoras y señores. El Ministro de Economía dijo que los que generan inflación son los jubilados. O sea, el salario diferido. Que el salario y las jubilaciones es lo que genera inflación. De ninguna manera. Son los grandes formadores de precios. Son los exportadores que venden en el mercado interno al precio de dólar. Entonces, ahora lo que se presenta en este proyecto que presenta el oficialismo, uno de los puntos centrales, apunta justamente a darle facultades al Poder Ejecutivo, eliminando esta movilidad, darle facultades al Poder Ejecutivo para que determine cuánto, cómo y de qué manera va a ser ese aumento. Y nos dicen que esto es para garantizar el bienestar de los últimos, es decir, de los más afectados. Pero resultaría que un jubilado, una jubilada que cobra más de 19.068 pesos, tiene que ser solidaria, tiene que ser solidario con aquellos que ganan 14.000. Mientras este proyecto plantea la reducción de las retenciones a las petroleras y a las mineras, no le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes ganadores, 250.000 millones de pesos ganaron en el último año. A las grandes patronales del campo que ponen retenciones al mismo nivel de las que había puesto Macri en el 2018, que fueron grandes ganadores. Multiplicaron sus ganancias y son los responsables de generar las devaluaciones por las cuales hoy tenemos 5 millones de nuevos pobres. Entonces, aquellos que nos mataron con los tarifazos, ahora se les congela. O sea que las familias que pasaron a pagar el 25%, a destinar el 25% de sus ingresos, a pagar tarifas y beneficiar a las privatizadas y a las petroleras, van a seguir haciéndolo. A esos no se les tocan sus ganancias. Entonces, acá, Presidente, tampoco a los grandes empresarios de la EA, parece que la lógica es como la que nos decían cuando justificaban el impuesto al salario a la cuarta categoría, es decir, el impuesto al salario, que son los trabajadores que ganan un poquito más, los jubilados que ganan un poquito más. Insisto, muchos de estos jubilados y jubiladas no llegan ni siquiera a la mitad de la canasta básica para los jubilados. ¿Me van a decir que un jubilado que gana 40 mil pesos es un privilegiado? Por favor. Entonces, se plantea esta lógica, que la redistribución y la solidaridad debería darse entre trabajadores, entre jubilados, los que ganan un poquito más. Lo dijo el miembro informante del oficialismo, dijo, acá los que ganan un poquito más tienen que ser solidarios los que no están tan mal, los que no están tan mal, pero los que están muy bien. O sea, para beneficiar a los últimos hay que tocar a los primeros, a esos grandes grupos económicos que benefició Macri, para recuperar lo perdido, los sectores populares tienen que atacar a esos grandes grupos económicos. Pero donde vemos, Presidente, el núcleo de este proyecto es en el artículo 2, en el inciso A. Allí dice, y lo dijo el Ministro Guzmán, que esta ley la necesitan para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Dice el artículo 2, inciso A, que todo esto es para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Es decir, que esto es para pagarle al Fondo Monetario Internacional, a los especuladores, sin siquiera investigar. Ustedes conocen la postura del frente de izquierda de desconocimiento de esta deuda completamente ilegítima. Pero ni siquiera van a investigar esa deuda que tomó Macri, el bono a 100 años que emitió Caputo, para beneficiar a un grupo empresario del que él formaba parte, un grupo inversor del que él formaba parte. Eso tampoco se va a investigar. Lo van a pagar los que ganan un poquito más. O sea, los que también son trabajadores que ganan muy por debajo de lo que cuesta una canasta familiar. El 50% de los trabajadores en la Argentina gana menos de 22.000 pesos. La canasta familiar que calculan los trabajadores de Atindec está alrededor de 55.000, o sea que les alcanza para vivir 12 días. Y nos vienen a decir que tienen que ser solidarios. Entonces, nosotros tenemos un proyecto muy claro con respecto a las jubiladas y jubilados, que es garantizar el 82% móvil restituyendo los aportes patronales al 33%. Porque acá se plantea que las contribuciones patronales van a ser del 16%. Es decir, que van a estar muy por detrás de lo que eran hace 4 años y ni hablar de los 90 cuando Cavallo las redujo. Y por supuesto impuesto a la renta financiera para garantizar ese 82% móvil. Por supuesto que se puede garantizar el 82% móvil para las jubiladas y los jubilados. Hay que tocar los intereses de los primeros, de los grandes ganadores. Por eso, bueno, rechazamos el artículo 53 que plantea la ampliación de la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para pagar deuda. Realmente nos parece terrible que se pueda meter mano a los recursos de nuestras jubiladas y jubilados para pagar esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Diputado, si puede ir redondeando. Sí, para ir terminando. Se habla también de este congelamiento, como decíamos recién, de las tarifas. Pero yo quiero preguntarle a los que hoy están en el oficialismo, ¿recuerdan que en el 2018, hace poquito, hace un año, votamos una ley para retrotraer las tarifas a noviembre del 2017? No es nuestro proyecto, pero nosotros lo acompañamos en ese momento. Y sin embargo, esa ley que se aprobó con el voto de los que hoy están en el oficialismo, nosotros lo acompañamos, votamos a favor, impulsamos, por supuesto, la anulación de los tarifazos, fue vetado por Macri. Igual que la ley antidespidos que se votó en el 2016. Sin embargo, ayer cuando le preguntamos al Ministro Moroni, ¿por qué no se establece la prohibición de despidos? Si es una emergencia, por supuesto, defender los puestos de trabajo, que no despidan una sola trabajadora ni un solo trabajador más. No nos respondió por qué no se pone la prohibición de despidos. Hay muchas cosas más para decir, Presidente, pero voy a ir terminando. Creo que acá la síntesis que podríamos hacer es que a los banqueros, a los especuladores, a las empresas privatizadas, a las petroleras, se le van a garantizar sus ganancias. Mientras se plantea a estos jubilados un ajuste. Mientras a los trabajadores no saben cómo van a ser las paritarias, si va a haber paritarias. Diputado, le pido si por favor puedo ir terminando. Ya termino. No saben si va a haber paritarias. Los dirigentes de la CGT dijeron que por 6 meses había que suspender las paritarias. Pero realmente estos dirigentes que van en contra siempre del movimiento obrero, de los trabajadores, así como estuvieron apoyando y dejando pasar cada una de las medidas de Macri. El planteo del frente de izquierda siempre es coherente. Que esta crisis no la tiene que pagar el pueblo trabajador, sino que la tienen que pagar los que la generaron los grandes grupos empresarios. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.